Llegamos a las redes. Un video de Instagram muestra a un koala sediento pidiendo agua a un grupo de ciclistas en una carretera de Adelaida, Australia. Los incendios y el calor asfixiante de las últimas semanas han cobrado la vida de más de 9 mil koalas. La grabación se ha vuelto viral y alerta de la crítica situación para la flora y fauna de la zona. El pequeño koala deshidratado y confundido es auxiliado por los ciclistas, quienes le dan de beber de una de las botellas. No compartas, no lo hagas viral. La policía española, una de las corporaciones de seguridad más activas en las redes, va contra los contenidos desagradables. En una publicación indican que hay algunos comentarios mezquinos y deplorables o videos desagradables y aseguran que compartirlos no es una buena idea, ni siquiera como denuncia, ya que les da más difusión. Como alternativa proponen reportarlos directamente en la plataforma donde se publican. Además, en caso de tratarse de un delito, lo más indicado es contactar directamente con la policía. El siguiente video viral nos muestra un pequeño jinete que se toma su papel muy en serio. Algunas personas visten a sus mascotas de acuerdo a las festividades, como la dueña de estos patos y gansos, que ya están listos para recibir el año nuevo con sus mejores galas. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le deseo un feliz y próspero año nuevo 2020. Y aquí nos vemos el próximo 2 de enero. Por ahora, continúe con la información en Meganoticias.